Bueno y continuamos con la cobertura del segundo día de formalizaciones de la alerta fallida del tsunami del febrero 2010. Tomamos contacto con Patricio Martínez para conocer mayores detalles de todo lo que ha sucedido durante esta jornada. ¿Qué tal, Pato? Hola, buenas tardes. Sí, durante esta primera mitad del segundo día de formalización, lo que hemos visto ha sido el término de la exposición respecto de las responsabilidades que habría tenido la NEMI y el comienzo del Shoah. Justamente respecto a esto último, estuvimos escuchando a la Fiscalía durante estos minutos señalando cosas como, por ejemplo, que con la misma información que disponía el Shoah, el Servicio Hidrográfico de la Armada, el Pacific Tsunami Warning Center logró determinar que existía una posibilidad cierta de maremotos. Eran los mismos aparatos, los mismos mareógrafos ubicados en las cercanías de las costas chilenas en los que enviaban información vía satélite tanto al Shoah como a esa institución norteamericana. Y bueno, bien sabemos de que la interpretación que se dio fue muy distinta acá en el Servicio Hidrográfico de la Armada. Pero además se señalaron otros asuntos bastante relevantes para lo que va a ser el juicio oral que viene con posterioridad a esto, como por ejemplo, de que se entregó información de San Antonio, en el caso específico de esa ciudad, sin tener la lectura de los mareógrafos. Es decir, se hizo una descripción de cómo funcionaban sondas, básicamente dos sistemas con los que cuenta el Shoah y que puede ir viendo las variaciones de las mareas. Bueno, gran parte de esos instrumentos no estaban operativos, estaban funcionando de mala manera, no entregaban información, pero algunos sí lo hacían. Lo hacían cada ciertas horas, cada ciertos minutos. Y de acuerdo a la descripción que se hizo, por ejemplo, en la ciudad de San Antonio, no había llegado todavía la lectura correspondiente a los primeros minutos posteriores al terremoto y ya se estaba indicando de que no había alerta de tsunami, una situación francamente inexplicable para la fiscalía, negligente por cierto, y formará parte de las indagaciones que se continuarán realizando. Esa es parte de lo que fue la exposición respecto al Shoah, que no ha culminado. Tenemos entendido que ahora a las dos de la tarde, cuando se reinicie la audiencia, la fiscalía va a continuar haciendo uso de la palabra para ir terminando ya la exposición respecto al Shoah. Pero ¿qué les parece si escuchamos parte de lo que fue la exposición de esta jornada, que versó sobre el Shoah, pero también sobre las comunicaciones que existieron en el ONEMI? Respecto de esto último, respecto de las comunicaciones que llegaron a la Oficina Nacional de Emergencia, que daban cuenta de la posibilidad y de hechos anómalos en el mar, se mostró una grabación, entiendo que desde la Oficina Regional de Emergencia de la Sexta Región, con las oficinas centrales de la ONEMI, pasemos a escuchar parte de ese material. Tengo solamente lo siguiente, que de acuerdo al contacto con Isla Juan Fernández, está solamente operativo la parte alta, la parte alta de la isla, y Carabineros está intentando cuantificar cantidad de lesionados y desaparecidos, ¿eso es correcto? Ah, afirmativo, a esta hora el Comité de Emergencia de Emergencia reunió en esta dirección regional, recibo el intendente, recibió la llamada de parte de la monstrualidad, por lo cual se descarta la información que entregamos anteriormente en la armada. El mar había entrado cerca de 25 metros sobre el nivel del mar, solamente quedó habilitado Carabineros, que está en la barca alta, y todo lo que está abajo de eso está inhabilitado a todos los servicios básicos de la municipalidad. Están haciendo un esfuerzo para cuantificar el daño a las personas, en los que lesionados, desaparecidos y alguna afectación mayor. Bueno, ahora obviamente tenemos que esperar el fin de la exposición de la Fiscalía, han sido largas jornadas durante todo el día de ayer, también durante esta mañana, y vamos a ver cuánto de la tarde. Son dos horas de audiencia que todavía quedan para este segundo día de formalización, y una vez que culmine aquello, es el turno de los abogados querellantes, lo que ellos van a solicitar, van a hacer las medidas cautelares, y vamos a ver qué tipo de medidas cautelares. Algunos abogados han anunciado que solicitarán, algunos abogados han anunciado que iban a pedir prisión preventiva, pero la mayoría de ellos no son de su opinión, tampoco la Fiscalía, por lo tanto, vamos a ver en definitiva qué es lo que pasa dentro de los próximos minutos. Uno de los que tendrá que intervenir en representación de los familiares de las víctimas es el abogado Alfredo Morgado, con quien tuvimos ocasión de conversar hace algunos minutos. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos comentó? Ha avanzado en lo que respecta tanto al ONEMI como al Shoah. En la ONEMI queda claro de que había antecedentes concretos. Más allá de que se haya levantado la alerta de tsunami por parte del Shoah, había antecedentes concretos de gran parte del territorio nacional, de localidades precisas y con información oficial, de que se estaban produciendo olas destructivas. Y la ONEMI no hizo nada, dejó en la completa indefensión a la ciudadanía. Y con respecto al Shoah, todos los antecedentes indicaban que no se debía levantar la alerta de tsunami, las características propias del sismo, y sobre todo en relación a la información del Pacific Tsunami Warning Center. Por lo tanto, ha avanzado la investigación. Bueno, de acuerdo a este abogado creyente, claramente hay responsabilidad de parte de estas dos instituciones, la ONEMI y el Shoah, por supuesto, pero él no es de la opinión de que hay que pedir prisión preventiva en este minuto. Por lo tanto, en su intervención, que se debería realizar durante la tarde o probablemente durante mañana, no se va a solicitar lo mismo. Quedamos atentos a cómo continúa esta audiencia, que se ha regido absolutamente por los plazos que había dicho el juez a cargo de ella. Es decir, a la una de la tarde termina la primera sesión y finalmente esto continúa desde las dos de la tarde hasta las cuatro de la tarde con todos los que alcancen a exponer. Justamente a esa hora se va a terminar esta audiencia y va a continuar mañana a partir de las nueve. Perfecto, Pato. Entonces, más adelante seguramente vamos a volver a restablecer el contacto para tener mayores novedades de lo que sucede desde el Centro de Justicia. Gracias. Hasta luego.